Yo me llamo Griffin Joseph House. Natalia Rojas, rojo. Jorge Carrión Reivi. Carolina Heitke. Soy parte del equipo educativo del Manzano. Dicimos cuáles son las dos cosas que nosotros podemos aportar un poco a este cambio de la sociedad. Una es lo que comemos y la otra es lo que aprendemos. Estudiar por las cosas que se hacen con amor, sin químico, sino que con mucho trabajo. Entonces más que nada nosotros somos guías, ayudando a la gente a interpretar los patrones de la naturaleza. Viviendo el proceso de diseño para la sustentabilidad.